Yo soy Yasodari Sánchez, este es mi casa estudio. Yo realizo proyectos de investigación, producción artística sobre el espacio público y procesos migratorios. Trabajo en comunidades vulnerables, en comunidades y grupos que llegan a la ciudad, indígenas, centroamericanos. ¿Qué interés es visibilizar? Que se hable de lo que pasa también. Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar en una ciudad como Monterrey o en su zona metropolitana. Y que es necesario hacerlo en circuitos académicos, artísticos, en circuitos de los derechos humanos, de lo político. Y ese es mi interés en la producción y la investigación artística. Me gusta que mi estudio esté en el centro de Monterrey porque el centro de Monterrey es una geografía que permite el tránsito de todos los perímetros de la zona metropolitana. Y parece que no, pero ahí nos damos cuenta de todas las caras y todas las historias y otra vez todas las cartografías que puede tener Monterrey. Bueno, esta pandemia sí me ha afectado en términos que todos los proyectos que realizo son en comunidad y en espacio público. Me afectó porque dejé de visitar estos espacios, pero sí me permitió generar stencil, generar textos, generar fotografías, apoyar en términos de transmisión a algunos sonideros, o sea, por consejos, por inbox, etc. Pero bueno, se siguió trabajando de esta manera. Estos stencils es un proyecto de mural con la comunidad sonidera de la Colonia Independencia. Y pues es un proyecto que nace a partir de la comunidad y a partir también de mi interés sobre el espacio público porque en este espacio específicamente hay una memoria sobre el sonido, sobre la economía de la colonia, pero es un espacio que a pesar de las condiciones del edificio sigue vivo a partir de esta misma comunidad sonidera. Estos sonideros permiten que estén pasando otras cosas, que se reactive el edificio, que se reactive la comunidad y por eso es mi interés de poder generar un mural sobre la historia de los sonideros, que gracias a ellos en realidad no sería posible escuchar la música colombiana o escuchar las fusiones de la música o generar proyectos artísticos como este. Entonces es por eso reconocer la labor de los sonideros de la Colonia Independencia y de la zona metropolitana. Esta es mi gata Rogelia, este es mi gato Angustio y todo el tiempo me acompañan, me cuidan, me dan lata y son parte también como de las dinámicas de producción que tengo. Soy Yasuari Sánchez, gracias por acompañarme en mi estudio y gracias por pensar en el trabajo que realizo y gracias por pensar en las voces de las que tenemos que hablar.